Gracias a todos por venir. Hoy es un día muy importante porque venimos a defender la dignidad. La dignidad de las víctimas, la dignidad de la Guardia Civil, la dignidad de esos que fueron apaleados con sus novias. Un día cualquiera, después de haber estado sirviendo a España, durante años sacrificándose, sus familias y ellos, dando la sangre suya y de sus compañeros, por nosotros, por nuestra libertad, por todos los españoles. Tenemos la obligación de estar aquí y en muchos sitios más, de no traicionarles, porque ellos lo dieron todo y siempre lo siguen dando en el País Vasco y en toda España. Y nosotros en Vox no les vamos a fallar nunca, no les vamos a fallar. Quieren blanquear a los terroristas, quieren sacarlos a la calle, lo veremos los próximos meses. Y para eso está la ley de amnistía. Y lo que quieren es contar a todos los españoles un relato que blanquee a los terroristas para que puedan pasear por la calle como si no hubieran hecho nada. Y eso no lo vamos a permitir. Eso no lo vamos a permitir. Quieren la equidistancia, la igualdad entre víctimas y verdugos. No lo vamos a permitir. Quieren que nos olvidemos de lo que pasó en España. Quieren, desde el Congreso, dirigir a los españoles, como están haciendo. Quieren gobernar a los españoles. Los terroristas, sí. Los independentistas, los golpistas, los que nos han dado un golpe de Estado. No lo vamos a permitir. Y esto es lo que quiere Sánchez. Pero lo más grave es que el Partido Popular no esté claro en este tema. Y que hoy Podemos se ponga del lado de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular y haga una manifestación de apoyo a la tesis del Partido Popular. Esto no es libertad, esto es indignidad. Por encima de la libertad está la dignidad. La dignidad de las víctimas. La dignidad de todos los que murieron, fueron asesinados por defender a España, por defender la nación. La dignidad de todos los españoles que tenemos dignidad y que defendemos la verdadera libertad. La libertad bien entendida. No apelen a la libertad. Apelar a la libertad cuando lo que se está mostrando aquí es indigno y humilla a las víctimas del terrorismo es una vergüenza. Y eso es lo que hizo el otro día el consejero. Y por eso pedimos su dimisión. Hemos dado infinitas oportunidades para que rectifiquen. Y no lo han hecho. Consejero, dimisión. 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 Vienen meses difíciles. Esta no va a ser la primera ni la última manifestación. Todo esto es parte de un relato y tenemos que estar atentos. Y lo que desde luego no vamos a permitir es que nuestros hijos se les cuente que aquí no pasó nada, que aquí no hubo terrorismo, que aquí nadie atacaba a España. Que aquí ahora manden con normalidad los que han atacado las libertades de los españoles y que los golpistas como Puigdemont sean los que nos vayan a dirigir. Y que Bildu desde el Congreso sea quien dirija a España. Sánchez es un pelele de los terroristas y los golpistas. Y esto hay que seguir denunciándolo. Y el PP no puede pactar con el PSOE y con Sánchez blanqueando este discurso. Esto es intolerable. Esto es intolerable. ¡Pesoy, PP! 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 Yo estoy segura de que hay mucha gente en el Partido Popular que piensa como nosotros. Y tenemos que conseguir que levante la voz. Hay mucha gente en el Partido Popular que no entiende que se muestre esta obra, el Teatro a la Abadía. Hay mucha gente del Partido Popular que no entiende los pactos con Sánchez cuando es socio de los terroristas y de los golpistas. Tenemos que conseguir que todos esos que sí creen en la libertad, que nos pongamos todos en el mismo frente, que nos aliemos para defender España, para defender la nación, para defender las libertades y para sacar España adelante y poder ofrecerles a nuestros hijos una España en verdadera libertad. Verdadera libertad, pero con dignidad, que es lo que no vamos a dejar nunca. ¡Viva España! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva!